Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo Así es, sentimientos agridulces porque por un lado dese cuenta de que las actividades que hemos desarrollado han durado tres años y medio de preparación y por otra parte hemos desarrollado más de 100 actividades no es el momento de detallarlas, pero bueno, ahí quedan algunas de las más estratégicas la publicación de libros, de cómics, las exposiciones en Cibeles, la maratón, los ciclos de conferencias, premios Nobel en fin, todo eso queda en el haber, pero también siempre te queda el sentimiento agridulce, decía de haber culminado con otras muchas más actividades que no hemos podido darles cabida Será este jueves día 7 cuando se tengan lugar los actos de clausura de ese 50 aniversario de la UAM Sé que en algunas cosas se quieren mantener en suspense, pero yo voy a intentar sonsacarle a Pedro García algunos detalles, ¿en qué va a consistir esa jornada de clausura? Las jornadas del día 7 van a tener como tres partes, tres módulos Empezaremos a las 12 en el salón de actos de la Facultad de Formación del Profesorado con una apertura del acto como corresponde a cargo del rector Luego yo mismo como coordinador haré una síntesis muy breve del balance de actividades al que aludía antes y a continuación se celebrarán dos debates, uno relacionado con la ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el que dialogarán la vicerectora, doña Margarita Alfaro, con una refugiada siria en torno a este proyecto de conseguir un mundo más justo, más sostenible en lo humano Y luego estrenaremos un documental, si lo podemos revelar que hace un balance, el documental se titula La UAM en la Antártida y hace un balance de los 30 años, que se dice pronto que llevan los departamentos de La UAM, en particular de la Facultad del Centro de Biología trabajando en la Antártida y es una historia circular muy bonita, muy profesional en la que repasamos los preparativos de un viaje a la Antártida el trabajo de campo y luego el retorno, el trabajo para examinar y estudiar los materiales El segundo módulo consistirá en la inauguración de un monumento al profesor Tomás y Valiente en la avenida que lleva su nombre y en el depósito, dentro de una cápsula del tiempo de un objeto simbólico por cada uno de los centros y facultades Luego se sellará esa cápsula del tiempo y dentro de unas décadas veremos que nuestros descendientes se lleven un recuerdo de lo que fueron estos 50 años y por la tarde, termino, tenemos el encuentro alumni que también guarda una sorpresa que ni yo mismo conozco por lo tanto no la puedo revelar Eso no se lo puedo sonsacar porque ni siquiera Pedro García sabe lo que va a deparar esa tarde de jueves 7 de junio que como decía, pone punto y final a ese 50 aniversario de la UAM decía, un año de cientos de actividades me ha destacado algunas de ellas pero si usted se tuviese que quedar con un sentimiento de este 50 aniversario, con algo que le haya marcado con especial orgullo, ¿qué sería? Lo sintetizaría en dos palabras crear dinámicas o en tres palabras, crear dinámicas culturales crear dinámicas ¿Qué entiendo por esto? Pues que determinadas actividades que hemos realizado y ahora le pondré algún ejemplo van a seguir realizándose en el marco de la Universidad Autónoma Los ejemplos son si hemos publicado una historia institucional de la Universidad ahora se están empezando a editar historias de cada uno de los centros si celebramos el año pasado una primera edición de la Maratón One Ram este segundo año hemos tenido una segunda edición y ha quedado encuadrada en el calendario deportivo y por ejemplo todos los concursos novedosos de micro relatos de humor gráfico que no se habían realizado en ninguna universidad pues quedan incorporados a las actividades culturales del futuro dinámicas culturales es el balance de la gestión Lo mejor que se puede decir en un cierre de aniversario es que no se cierna porque continúa con ese legado más allá de esta celebración de 50 años que también ha sido importante buscar el feedback de toda la gente que contase con la aprobación de público, de participantes en cualquiera de los eventos y actividades ¿Cómo ha sido recibido por la comunidad académica pero por el público en general las actividades de este 50 aniversario? Pues por la comunidad académica muy bien porque ha participado de todas estas actividades más activamente en las de uso interno pues por ejemplo ahora hace justo un año que tuvimos el día grande de la celebración y pues contó con una asistencia masiva pero las externas que duda cabe que han tenido una respuesta no solo del público de la autónoma sino del público de Madrid en la Maratón One Run han participado en la primera edición 1200 personas en esta la hemos superado y la primera discurrió además por los municipios vecinos de San Sebastián de los Reyes y de Alcovendas y por ejemplo ha sido un exitazo el ciclo de conferencias premios Nobel que se ha celebrado en la Fundación Ramón Areces por donde han ido pasando Anthony Vibor Margaret Macmillan personajes muy mediáticos y la Fundación tiene un aforo de 400 plazas y siempre ha estado lleno es decir que también hemos tenido una repercusión en la sociedad madrileña y en particular también con la exposición de Cibeles que estuvo en las fechas emblemáticas de Navidades y que ha sido muy visitada pensando en dejar esas dinámicas para nuestros descendientes y que recuerden por lo menos el trabajo de los hombres y las mujeres que han estado construyendo futuro durante medio siglo Bueno, pues lo último animar a todos, ¿no? que hacemos un llamamiento a todos aquellos que quieran acercarse a los actos de clausura del 50 aniversario vamos a recordar la cita para que, bueno, pues todo aquel que esté interesado pueda acudir Pues la cita es el día 7 el viernes día 7 a las 12 horas en la facultad de profesorado y luego por la tarde el encuentro alumni a las 19 horas Bueno, pues sí los actos de clausura de ese 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid punto y final a todo un año de celebraciones bajo la coordinación de Pedro García catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid también es escritor y recordamos coordinador de este aniversario UAM50 con quien hemos hablado varias veces y hoy lo hacemos por última vez acerca de este 50 aniversario pero seguro que habrá muchas más ocasiones de charlar que sea un éxito el cierre como lo ha sido todo el desarrollo de este 50 aniversario Muchas gracias por esos buenos deseos y muchas gracias también por la atención que nos han deparado a lo largo de todo este aniversario Muchísimas gracias Un saludo y hasta pronto Un saludo Gracias